Música ¡Arriba esas palmas! ¡Arriba esas palmas! ¡Ey! 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 Ahora vienen las olvas, a bordo de la cordión compadre ¡Ay no más! ¡Así que! Bien, bien, bien Ahora agarra a sus parejas, agarra a sus parejas Ahora chiflando todo, chiflando todo Música 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 Ahora viene el sabor del acordeón compadre ¡Ay no más! ¡Gózcala! ¡Qué bonito! Música Música Bien, bien, bien Ahora cogeta, 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 cogeta Ahora viene el sabor del acordeón compadre Música 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 Música